Este es el mensaje que la doctora Laura Montalbán tiene para las futuras investigadoras. Le diría que a por ello, que creo que es muy bonito todas las posibilidades que te da la investigación, que te permite seguir aprendiendo, te permite retarte a ti mismo en el conocimiento y luego te da posibilidades de viajar, de conocer gente, de aprender cosas nuevas, de ampliar tu cultura y yo creo que es una opción ganadora. Mi nombre es Laura Montalbán, soy ingeniero de caminos, canales y puertos. Trabajo como profesor contratado doctor en la Universidad Politécnica de Valencia. Laura, ¿qué es para ti la investigación? Para mí la investigación o la ciencia, digamos que es como una perspectiva maravillosa, porque te abre como un mundo que a priori no conocías, porque te hace cuestionarte el porqué de todo para ir más allá en el conocimiento. Yo desde pequeña, una de las cosas que mi abuela me transmitió, que a lo mejor ella no tuvo la oportunidad de adquirir una formación que en aquella época era impensable para la mujer. Entonces, como que siempre me ha recalcado como la suerte que tenía de poder optar a determinados niveles de formación que ellas en su época no tuvieron. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.